El 3 de septiembre, los miembros del Grupo de Gobierno Municipal y los medios locales acudieron al Complejo Deportivo Carlos Melero para visitar las instalaciones. Este nuevo centro deportivo prevé su apertura para octubre de este año y ha abierto el periodo de preinscripción para que los segovianos podamos disfrutar de sus 3.700 metros cuadrados de instalaciones. Entre ellas, Foro Segovia cuenta con cuatro pistas de pádel, dos piscinas cubiertas climatizadas, una zona de spa, sala de fitness de más de 600 metros cuadrados y equipada con máquinas de última generación y un área infantil creada exclusivamente para los más pequeños. Una instalación deportiva que es la que Segovia se merece, moderna, con servicios muy actuales y sobre todo, y también quiero destacar esto, un complejo deportivo que va a ofrecer trabajo a 30 personas en estos momentos de crisis económica. Por lo tanto, una estupenda noticia para los ciudadanos de Segovia la próxima apertura de estas instalaciones deportivas, por lo que van a permitirnos disfrutar a todos y porque significan también 30 puestos de trabajo, lo que no es nada desdeñable con la que está cayendo. Es un éxito, es un éxito y nosotros lo que queremos hacer es animar a todos los segovianos a que aprovechen la promoción inicial, que yo creo que es interesante, y que vean la instalación y que hagan lo que ha hecho alguna persona cuando ha subido aquí que ha dicho, ala, qué bien. Entonces, está siendo un éxito y nos caben todos los segovianos. Gracias.